En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les resultaba a algunos todavía oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Los anuncios de la pasión, aquellas advertencias que de manera reiterada Jesús hará a sus discípulos, tienen el propósito no desanimarlos, pero sí de advertirles sobre el precio de su seguimiento. Si quieren ir tras las huellas de Jesús, también cada uno tendrá que estar dispuesto a cargar su propia cruz y seguirlo. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado a los discípulos les cuesta. Y no es que no se interesen, yo diría les da miedo indagar más acerca de lo que les quiere decir. Es un tema que muchas veces los seres humanos pretendemos evitar, todo lo referente al dolor y a la cruz. Especialmente cuando a causa de Cristo esperimentamos tribulaciones, incomprensiones, calumnias, todo tipo de persecuciones. Hoy, por intercesión de la Virgen María, pidamos que tras las huellas del Hijo de la Virgen, nosotros también podamos asumir la cruz de cada día y dar el testimonio que se espera. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les anime y les colme de bendición aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.